Ayacucho Emprende Estamos en Mr. Gioji Que está dando que hablar aquí en Ayacucho Porque muchos nos han hablado, nos han dicho Vayan allá, es muy interesante Vamos a conocer un poquito acerca de este importante Emprendimiento Todo empieza de la iniciativa de mi hijo menor Joseph Joseph, quien de repente Viaja a otras ciudades como Lima Y a diferentes Fuera del país sale Entonces él acude a distintas barberías Y toma esa iniciativa De hacerlo acá en Huamanga Como Huamanguino, él también preocupado De repente de innovar O de ser distinto a las barberías Que hay acá en la ciudad de Huamanga De las barberías comunes ¿Cómo iniciaron? ¿Iniciaron con un barbero en un local amplio? ¿O se inició aquí? Coméntenos un poquito Sí, como todo negocio empieza de abajo Empezamos con un barbero Empezamos con un barbero Y después a solicitud de la cliente De la clientela Recibe una persona que viene a Mr. Jory a atenderse Estamos ofreciendo a la clientela Como es primeramente los que se cortan el cabello Empezamos con el corte de cabello Posteriormente el lavado de cabello Y después el peinado Y asimismo hemos aperturado también la sala de masaje Hemos visto que hacen también Mascarillas faciales Que hacen tatuajes también Eso también se hace aquí en Mr. Jory También tenemos una sala de tatuajes Para acá las personas que solicitan Con personal especializado También hacemos a las damas, caballeros La mascarilla facial Que es en dos tipos La mascarilla profunda Y la mascarilla simple Tenemos un surtido de licores Buena música La comunidad Aire acondicionado Todo lo mejor Que para que el cliente Se sienta satisfecho Pueda estar con su familia Su esposa Sus hijos Esperando de repente Al esposo que se está cortando O a la esposa Que se está arreglando el cabello Para que se sienta cómodo Los invitamos a visitar La barbería Mr. Jory Tattoo Donde nuestra prioridad Es la atención al cliente Estamos ubicados acá En el Girón Puno 360 En la Loza Perico Huayco ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.